Kiva es una organización sin fines de lucro que conecta emprendedores que necesitan acceso a capital con personas alrededor del mundo que están dispuestas a prestar ese dinero a 0% de interés. Kiva y G3001 hicimos un taller para los emprendedores del programa. A partir de esta alianza entre Kiva y G3001, dos participantes solicitaron un préstamo a través de la plataforma. Josie de Postales Bien Cool y Roby de Biorincken Corp. Poder conseguir un préstamo con 0% de interés es sumamente conveniente. Ya mi perfil está público para todo el mundo y tenemos hasta finales de enero del 2016 para poder cumplir la meta. Muchas gracias a G3001 y su alianza con Kiva por darnos la oportunidad a nosotros a Postales Bien Cool y a un sinnúmero de microempresarios a continuar creciendo de una forma viable, cómoda y en la que todos podrían contribuir a la economía local.